En Avenida San Martín y Calle Villegas, personal de cámara observa que se encontraban dos masculinos jóvenes, los que por su actitud se notaban sospechosos. Se desplaza personal policial al lugar, proceden a entrevistar a estas personas, y al momento de realizarles el palpado, resulta que uno de ellos tenía entre sus prendas un revólver, el cual luego resultó ser de juguete. Ambas personas son trasladadas a comisaría 24 a disposición del magistrado interviniente. Una persona da cuenta que dejó estacionada su camioneta en la vía pública. Luego de unos minutos, al regresar a la misma, contactó que NN, previo a haber roto el vidrio de una de sus puertas, le habrían sustraído pertenencias del interior de la misma. El propietario de una vivienda ubicada en Calle Joss, da cuenta que dejó su vivienda cerrada con medidas de seguridad, y se ausentó unos días por motivos de viaje. Luego, al regresar, contactó que NN, previo a haber roto la puerta de ingreso, le habrían sustraído elementos del interior de la vivienda. El día de ayer se hace presente en esta dependencia una persona sexo femenina, la cual traía una niña de 5 años de edad aproximadamente, la cual se encontraba sola en la vía pública. Personal policial realiza averiguaciones en zona de casco céntrico, donde luego de varios minutos logra ubicar un tío de la menor, el que manifiesta que dejó la niña sola, durmiendo dentro de un vehículo, mientras él realizaba trámites. Y al regresar, es que contactó que la menor no se encontraba en el vehículo. Se labraron actuaciones en esta dependencia una averiguación abandono de personas.